No saben lo bien que la estoy pasando Hoy es 16 de marzo Hoy es 16 boludo Hoy es 16 boludo, yo tengo el 17 ¿Qué estoy haciendo? Mala mía, no son ni las 12 todavía boludo Pensé que hubiera 16 boludo O sea, ya después de las 12 una decepción Bueno, este es un vlog que dentro de unas horitas Estoy en ayuna y tengo que sacar sangre Y tengo que estar en ayuna como 8 horas Desde las 7 que no puedo comer lo que yo quiero O sea, desde las 7 estoy comiendo puré de papa Que no puedo tomar ni leche ni comer nada O sea, fruta o verdura, nada más Y agua Así que ya pasaron las 11 así que no puedo comer más nada Y la estoy pasando muy bien Así que me voy a bañar porque otaku no soy Me estoy recontra cagando de hambre No puedo comer absolutamente nada Tengo para dormir 5 horas Mía dormir, no sé si mía dormir Pero bueno Seguimos mañana Mía dormir 5 horas Manchirula no, no manchirula Aquí está, la venta es una cosa, manchirula Pero la de la mama... La de... Escribí mi nombre y yo... ¿Quién cree que me tuve que oler porque mi hija se olvidó el barbijo? Ahí está, mirá. ¡Un beso tiene! Sin esto no me lo alcanté a voler. Bueno, acá estoy grabando con un hijo de puta, esperando que me llamen. Y justo cuando pongo pausa me llaman los putos. ¿Alendido? ¿Después en día? ¿Cuántos años tenés? 10, 9. ¿Tú es bien? 10, 9, 10, 10. Toma asiento acá. Con esto respiras ahorita de las fechas y la daño, ¿sí? ¿Ahora lo apretió? ¿Al dedo? Sí, allá es por favor. Muy bien, descubrite un brazo. Respira hondo. Abre la mano. Muy bien, tenete apretadito ahí fuerte. Mientras te vas, te apretas, bájate la mano y te apretas unos minutitos más. ¿Sí? Listo, te podés retirar. Perfecto, muchas gracias. Tengo un hambre señor Yo me hice que me iba a pinchar fuerte en esa comunidad así Vieja la puta que te parió vieja ¿Pinché despacio? Sí Bueno, no sé si despacio, pero fuerte sentí un pinchazo ahí ¡Chilo! Yo estoy porque... Ah, encima me tiran todos los pelos, me pusieron esta cinta ¡Dame que se las sacan! ¡Ah, ni el pedo! ¡Aaah! ¡Pajate el agua boludo! No, no, no ¡Aaah! 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 ¡Así! ¡Te asesino! Así que nada, no se grabó la última parte así que me despido Suscríbanse, denle like y me atreven ¡Aaah! 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 ¡Aaah!